Estoy totalmente indignado con este gobierno. Y mira que cuando los eligió el Pedro Sánchez a Marlaska, a Maxin, Huerta, etc., me pareció una buena elección, muy acertada. Hostia, ponía hasta un astronauta en el ministerio de no sé qué. Parecía gente preparada. Y Marlaska, por el pasado, dije, bueno, muy bien. Pero lo que ha hecho esta semana, ese señor, si tuviera dignidad, ética, honor o algo, tendría que haber ya dimitido. Muy buenos días. Un ministro no puede gobernar un país mintiendo. Y a Marlaska se le ha pillado esta semana en un renuncio. Empezó la semana negando algo que vimos todos. Bueno, lo hicieron con nocturnidad y alevosía. Un avión con no sé cuántos inmigrantes de Canarias a Granada, volando nocturnos, vuelos nocturnos. Y el alcalde de Granada, confinamiento perimetral, se enteró del vuelo porque alguien lo grabó con el móvil. Igual por eso prohibieron hace unos años grabar imágenes. Y difundió las imágenes de los inmigrantes aterrizando en Granada en redes sociales. Esto lo criticaba yo aquí la otra semana. Que la gente no puede llegar a territorio español nunca sin papeles. Como un español no puede llegar a territorio de otros países nunca sin papeles. En el momento que les pillas en el mar, vuelta a su país. Pero claro, esta semana hemos reenviado, decían a Marlaska, a 80 o a 20 o a no sé cuántos. 80, fíjate. Vienen 20.000 y retornas a 20 o a 80, que me da igual. A Marruecos. O sea, ¿por qué tiene que venir gente ilegal desde Marruecos? Que bueno, esto es otra. Mañana os pongo por aquí otro vídeo. Os pongo el enlace y lo veis. Bueno, llegan los inmigrantes ilegales sin papeles en pateras a Canarias. Y uno, dicen que les hacen la PCR. Dos, les dan mantitas y de comer. Tres, les trasladan a un campamento. Les tienen allí 72 horas. Se supone que después de haberles hecho la PCR y haber resultado negativo. Mentira, 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 mentira. Gobierno de España, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y luego, dicen que libertad de movimientos y vagan por toda la península. Lo que aquí nadie se ha apagado a pensar, sobre todo los progres. Porque los progres, a mí me parece que no piensan, que no tienen cerebro. Deben ser autómatas o cosas tontas, raras, para votar esto. No piensan, a ver, voy a ser racista, un racista de mierda. O sea, exactamente como es el gobierno de España. El gobierno de España es racista. ¿Por qué? Porque está violando la Carta Magna, la Constitución Española. ¿Qué dice la Constitución Española? Que todos los españoles somos iguales ante la ley y que tenemos libertad de movimiento, libertad de circulación por todo el territorio nacional. Mentira. Tú, yo, somos españoles. No podemos movernos por todo el territorio español. ¿Por qué? Me dirán algunos. Porque hay una pandemia y porque hay un confinamiento perimetral. Sí, un confinamiento perimetral. Yo, por ejemplo, me puedo mover por Castilla y León, pero no podría pasar de Burgos, de las Merindades, a Balmaceda, que son unos kilómetros. ¿Por qué no puedo pasar de Burgos, Merindades, a Balmaceda? Pues porque pasaría de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y esto nos jode a todos los españoles, que no vamos a tener Navidad. Porque, mira, yo tengo a mis padres, a mi hermano, en el País Vasco, y no me puedo marchar a verlos en fiestas. No puedo pasar las vacaciones con ellos. ¿Por qué? Pues porque hay un virus. ¿Y por qué no me tratan a mí exactamente igual que a un inmigrante ilegal venido en patera de Marruecos? ¿Por qué soy menos que un inmigrante ilegal en patera de Marruecos? Yo tengo mi pasaporte. Yo tengo mi DNI. Y, en teoría, hay una Constitución española que dice que hay una libertad de circulación. Sin embargo, yo no me puedo mover de Castilla y León al País Vasco. Pero, sin embargo, un inmigrante ilegal puede salir de las Islas Canarias y llegar a la península. Y no le para la policía. Y cuando la policía en el aeropuerto no te para, no teniendo... Suponemos que no tienen documentación, por eso son ilegales, por eso han venido en patera. Han recibido una orden del Ministerio de Interior. ¿Y quién es el Ministerio de Interior? Grande Marrasca. O sea que, sí, ese señor tendría que haber dimitido por A o por B. Por A, porque no se entera de lo que pasa, no se entera de lo que hace la policía, que lo dudo, que no dudo que la policía, los agentes, hagan algo ilegal sin recibir órdenes superiores, y aquí el superior es el Ministro de Interior, o por B. Porque si estos inmigrantes ilegales, sin papeles, sin documentación, bueno, a algunos les han enviado pasaportes falsos, falsificados, sin dinero, porque en teoría han venido en patera, bueno, han pagado 3.000 euros a la mafia esto, y tienen teléfono móvil, ¿no? O sea, pero en interior no tienen dinero, y de repente estos se cogen y se compran un billete de avión para irse de Canarias a Granada, o a la península, o a Valencia, porque Marlasca, negando. Lo ha negado hasta ayer. Luego dice en el telediario, bueno, son traslados puntuales. Luego, han llegado en 3 aviones. Antena 3, el viernes, Vicente Vallés, Informativo del Mediodía, han llegado en 3 aviones. O sea, llegan 3 aviones con inmigrantes a Valencia, no sé cuántos, a otros sitios, y uno para Marruecos. O sea, 20.000 inmigrantes ilegales para la península, ¿para qué? Porque qué va a hacer una persona sin papeles, sin documentación. Van a ponerse a trabajar en plena pandemia. ¿En qué? ¿En los puestos de trabajo de la hostelería? ¿Les van a contratar de refuerzo de camareros? Y ya acabo por hoy, porque estoy indignado. Y si sigo hablando, me detienen por insultar al ministro. Mentira 2. Marlasca. ...cidades que se han encontrado con un problema inesperado, pero el gobierno considera que no existe tal problema. No hay ningún traslado a la península en los términos que se está indicando en procedencia. Mentiroso. Los únicos traslados, cabrían decir, traslados muy esporádicos, y por las circunstancias que se han autorizado, y por las circunstancias indicadas, de vulnerabilidad. El ministro de Interior asegura que se trata de traslados, ya lo han oído, muy esporádicos. Estamos hablando de varios cientos de casos. ¿Algunos de los vuelos desde Canarias han llegado a la ciudad de Valencia, a Mudera Talón? Sí, hoy mismo han llegado dos vuelos hasta aeropuerto de Manises. Esta mañana uno desde Lanzarote, con cinco inmigrantes a bordo. Y esta tarde ha llegado otro vuelo desde Tenerife, del que han bajado tres inmigrantes rodeados por un amplísimo dispositivo de la Policía Nacional, y a los que estaban esperando familiares o amigos para recogerles justo a la salida del aeropuerto. Todo esto, mientras el gobierno valenciano le recuerda públicamente al gobierno central que la comunidad valenciana está cerrada perimetralmente y aquí solo deberían entrar personas con un motivo justificado para hacerlo. En cada rincón del aeropuerto de Valencia la presencia policial se ha multiplicado, porque aquí siguen llegando vuelos con migrantes. Hoy también, en el mismo lugar donde 16 procedentes de Canarias fueron detenidos por llevar pasaportes falsos. Dos dieron positivo en coronavirus, el resto continúa en cuarentena en el antiguo Hospital La Fe. Y no es lo habitual, según el gobierno, porque en cuanto pisan suelo español... Se les realiza una PCR. Pero en lo que el ministro es menos con tu detesa en la respuesta a cuántos traslados se están realizando a la península. Los precisos y necesarios, evidentemente, son muy pocos traslados los localizados. No sabemos absolutamente nada. Por eso alcaldes de ciudades como Alicante exigen más información. Lo que se desmiente el ministro es a sí mismo, ¿no? Puesto que hasta hace dos días se estaba negando que hubiera habido traslado de ningún tipo. Y hay un elemento más, porque la comunidad valenciana, como otras autonomías, mantiene su cierre perimetral. De ahí el aviso del gobierno valenciano. Si no se puede entrar en coche tampoco... ¿Pero avión? ...por avión. Es decir, piden al gobierno que se respete ese cierre. Esta comunidad está tancada perimetral. También para los migrantes que están llegando desde Canarias. A toda la gente esta que ha llegado se le hace una PCR. Tres inmigrantes con coronavirus detectados en... Y están ya en no sé qué hospital. Vamos a ver. Marlaska. Gobierno de España. El confinamiento perimetral es el confinamiento perimetral y si un... Eñeter español no se puede mover. De Madrid a Granada o de Castilla y León al País Vasco o no puede entrar en otra comunidad un inmigrante ilegal exactamente igual que un español. Exactamente. Si un español quiere venir ojo si alguien quiere ir a Canarias que por cierto se han ganado el turismo porque... ¿Dónde están aumentando los casos de coronavirus? Canarias. Les van a joder toda la campaña porque... No sé por dónde habrá llegado el coronavirus. Si la gente que estaba allí dentro no estaba infectada... Ah, pero han venido para Canarias. No digo nada. Bueno. Si... Yo quiero entrar en España y quieren venir a España hay que hacerse una PCR que te vale 130 euros. Y a un inmigrante ilegal se lo hacen gratis. Que me lo expliquen. A ver. ¿Por qué yo ciudadano español tengo menos derechos que un inmigrante ilegal? A mí es lo que me jode. Que no me trate como un inmigrante. O sea el inmigrante no paga impuestos. El inmigrante recibe atención médica gratuita sin colas de espera. Si yo quiero ir al médico ahora tengo que esperar al frío. Y lista de espera. Pero a él le vienen los metrídicos de la Cruz Roja o no sé qué a atenderle al puerto. A ver. Si tú eres español duermes en un cajero automático muerto de frío. Pero si eres inmigrante ilegal te han construido un céptimo. Si tú eres inmigrante ilegal puedes pasear libremente por toda la península. Si tú eres español no. Tienes que estar confinamiento perimetral. Y somos racistas los españoles por pedir que nos traten exactamente igual que los inmigrantes. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.